San Salvador Ventos presenta A los artistas más taquilleros y aclamados de toda Sudamérica Agrupación Los Gatos Feliz Lloro por ti, pienso en ti, como te quiero En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo Pasión de amor Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Tú y yo, somos como el agua y el aceite Tú y yo, no podemos estar juntos Ahora seré madre, padre, y lucharé Dijo mío, no llores Yo soy tu madre, nunca te dejaré Siempre te cuidar Joga Fuiste el sueño más hermoso de mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón Chuterito de bolas Chuterito de bolas Todos me llaman En Puerto Rico En Puerto Rico Todas se oran por mi amor Contacto directo a los celulares San Salvador Evento San Salvador Evento Somos los únicos representantes que garantizan tu evento Además, para toda tu fiesta contamos con el mejor sonido y luces digitales de última generación Sistema de sonido Z Sistema de sonido Z Sistema de sonido Z ¡Suscríbete al canal!